¡Vamos, Chalo! ¡Vale, experto! ¡Dale, Bauto! ¡Guerra de huesitos! Anda, si después venía mangueado, ¿eh? ¡Vamos, jefe! ¡Dale, huesar! ¡Dale, cabrido, corazón! ¡Ey, pollo! ¡Buen poncho, Luca! ¡Buen! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, que le juego! ¡Gracias! 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 Sí, ese es el Torre que vos ves de acá. ¡Presión, presión! ¡A concerned! ¡Bien pies, perfecto! ¡Bien pies! ¡Bien pies! Ahora sí, Nico. Dale, güey, sí, bonita. ¡Están pasados! ¡Están pasados! ¡Están pasados! ¡Buena! ¡Bienvenido a ti! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido a Nath! ¡Bienvenido a todos! ¡Vamos! a ¡Gol! ¡En el gol! Perfecto, perfecto. Bien trabajado, perfecto. ¡Bien el gol! ¡Bien, Sampo! ¡Bien, dale! ¡Metete de nuevo! ¡Bien, Ré! ¡Todo! No es mall, porque al gorro... ... del gorro lo sale. No, pero ya lo pasaron con él. Intento que le cubre, que como no lo tiró, ya es mall. Eso es gol. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Armada, Fabi! ¡Chicha, arme! ¡Armada, Fabi! ¡Chicha, arme! ¡Es penal! ¡Armada, Fabi! ¡Vení, Eduardo! ¡Dale, guay! ¡Dale, guay! ¡Dale, guay! ¡Oro más! ¡Aquí está el uno! ¡Cuatro, cuatro! ¡Esta es la verdad! ¡Uno! ¡Vertical! ¡Vamos! 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 Yo pensé cuando la ve, pensé que era usted, ¿no? No, ¿viste que... Seguro... El Chifre, Jorge, que tienen una analista... ¿No? No, está en el tabla ahí, ¿no? 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 ¿Viste ahí? No, nos vamos a poner? Dale, Tomy, dale, dale, dale. ¡Ey! ¡Ey, Tomy! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Tiene un papel. 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 Tiene un papel.